Tengo en la línea a mi queridísima Raquel Buenrostro, que va a ser la secretaria de Anticorrupción y de Buen Gobierno, que todavía se conoce como Secretaría de la Función Pública. Raquel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, David. Un saludo a ti y a tu auditorio. Un placer, como siempre, estar contigo. Oye, ya lo platicamos, hicimos una entrevista antes de que asumieras en el cargo. ¿Por qué es tan importante lo que vas a hacer en Anticorrupción y Buen Gobierno? Que es una secretaría que parecería pequeña, pero que hasta donde yo veo en esta administración va a ser una pieza muy importante del engranaje del gobierno. Mira, para empezar, yo te diría que ninguna secretaría es pequeña en el gobierno federal. O sea, el Estado tiene una estructura, una organización, una serie de atribuciones que son importantes porque tienen impacto nacional. Entonces, todas las secretarías yo creo que son igualmente importantes. Quizá algunas manejan más presupuesto, algunas se notan más, pero todas son importantes. ¿Algunas son las bonitas, los edificios? Algunas son las oficinas, ¿verdad? Más nuevas. Pero no, en el quehacer de todos los días, yo creo que todas las áreas de gobierno, digo yo que soy el servidor público de muchos años, yo creo que son bonitas. Y siempre es bonito cuando tú ves que tienes unas áreas de oportunidad grandes para mejorar y pues hacer algo por el bien de nuestro México, ¿no? ¿Cómo lo piensas hacer, Raquel? ¿Cómo piensas disminuir la corrupción? ¿Cómo trascender del discurso que yo he oído desde que era niño de vamos a acabar con la corrupción a efectivamente acotar a la corrupción? Mira, yo diría primero, la corrupción, y lo decíamos en la Mañanera del Pueblo hoy, la corrupción es importante combatirla incluso hasta por pragmatismo, ya no solo por una cuestión ética, sino por pragmatismo, porque acabar con la corrupción libera muchos recursos que se pueden utilizar en buenas cosas. ¿Qué es lo que nosotros pensamos y que estamos queriendo trabajar? Es, para empezar, los mecanismos, el funcionamiento del gobierno debe ser tal que con independencia de quién esté en el gobierno, sea cada vez más difícil hacer cochucos, ¿no? Entonces, hacer trampa. ¿Y cómo podemos dejar de hacer trampas? ¿Y cómo podemos ser cada vez más transparentes? Yo digo que cuando las cosas se ponen a la vista, la gente también es más recatada. Todo el mundo es más prudente, es más cuidadoso y trata de hacer las cosas con mayor cuidado. Entonces, entre más a la vista sea la actuación del gobierno, más a la vista, más ordenada va a estar. ¿Y cómo lo podemos poner a la vista? Entonces, con tecnología, sistematizando todo. O sea, la tecnología nos puede ayudar a que todo sea muy transparente, todo sea auditable y todo esté a la vista de todo mundo. Y esa transparencia es la que nos va a permitir, de alguna manera, inhibir cualquier acto de corrupción. Entonces, se trata de generar los mecanismos institucionales para que con independencia de las personas, todo mundo tenga un incentivo para portarse bien, porque está, digamos, en un escaparate desnudo a la vista de todo el mundo. Entonces, es algo muy interesante, hasta pragmáticamente es bueno combatir a la corrupción, pero pues quienes se benefician de la corrupción les gusta tapar todo y ahí tenemos esta tradición, más bien ganada, de que a los gobiernos no les gusta combatir la corrupción porque terminan beneficiándose. ¿Cómo vas a romper o cómo piensas romper, Raquel, esto? Ah, porque lo que te decía, hay un dicho que tiene México que dice, después de ahogado el niño, todo mundo quiere tapar el pozo, ¿no? Entonces, la mejor manera de que, digamos, de que sea mejor recibida la actuación de la función pública o del buen gobierno es que los mecanismos empiecen a implementarse antes de que suceda la corrupción. Entonces, cuando tú empiezas a actuar preventivamente y desde antes, hay menor resistencia. Pues yo creo que la clave es esa. La clave, primero, tenemos algo muy importante que es la voluntad, en su momento del presidente López Obrador y ahora la voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum de atacar la corrupción. Entonces, esa voluntad política que existe desde el más alto mando, pues nos permite tener mayores elementos para actuar. Y si nosotros empezamos a establecer mecanismos antes de que suceda la corrupción, también hay más cooperación y menos resistencia, no solo del gobierno, ¿eh, David? Porque la corrupción también sucede. No, 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 la corrupción es del gobierno y del iniciativa privada. El iniciativa privado, así es. ¿No? Decía, ponía un ejemplo que pasa muchas veces en algo que es muy sensible para todo mundo, abasto de medicamentos. De repente las empresas te dicen, tú tienes un contrato firmado por dos años y te dicen, hay desabasto. Fíjate que la sustancia activa del laboratorio que hay en China se cerró y pues no tenemos sustancia activa y hay desabasto. Entonces, no te pueden, no te suministran y te pagan las penalizaciones y las sanciones del contrato porque le sale más barata tener otra empresa por fuera. Como ya estás ante una urgencia, te venden el mequedamiento carísimo porque es una compra ya urgente, 10 veces, 20 veces más caro y le sale más fácil pagarte una multa por incumplimiento de contrato y venderte el producto por otro lado, ¿no? Entonces, todas esas cosas las tenemos que ir erradicando. Que, Raquel, yo creo que vas a tener un gran trabajo y espero, honestamente espero, que te vaya tan bien como te ha ido en el SAT, en la Oficialía Mayor, en el SAT, en la Secretaría de Economía y que tú sigas dejando esa gran huella que has dejado como servidora pública. Muchas gracias, David. Yo creo que también con el apoyo de toda la gente y del sector privado lo podemos lograr. Y aquí yo aprovecho para todos los que nos están escuchando porque de las cosas que vamos a hacer es vamos a hacer mayor apertura también y hacer mecanismos más ágiles, más fáciles para las denuncias. Porque también algo que ayuda mucho a evitar la corrupción es que la gente denuncie. Yo comentaba muchas veces en el SAT que me acusaban actos de corrupción y les decía necesitamos una denuncia y nadie quería denunciar. Tenemos que generar una cultura de denuncia, tenemos que generar leyes, formas que protejan a los denunciantes con confidencialidad y darle fortaleza a esas denuncias. Y en la medida que la sociedad se involucre más y seamos más exigentes como sociedad, el gobierno, el sector privado, los intereses económicos tendrán que portarse mejor. No podría estar más de acuerdo contigo, querida amiga. Y sigo siendo tu fan. Seguimos en contacto, querida Raquel. Muchas gracias, David. Buenas noches a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!